Antes de empezar quiero decirles que hubo un empate, así que usé una página de sorteos y este fue el resultado. Ahora sí, empecemos con el video y con la intro de siempre. Hola a todos, antes de empezar les recuerdo que no soy especialista en salud mental y que la crítica es bienvenida siempre y cuando sea constructiva. Para este análisis nos enfocaremos en el chuya de la serie de anime, el manga y novelas ligeras. Y ya aclarado esto, tráiganse su tecito o cafecito y unas galletitas, que ya comenzamos. Como sabemos, chuya es uno de los miembros ejecutivos de la mafia y un usuario de habilidad que puede manipular la gravedad. La primera vez que se nos presenta este pelirrojo es cuando Dazai es capturado por la mafia. Y lo primero que se nos da a entender es que menosprecia a Dazai y que al parecer es algo mutuo. Sin embargo, chuya parece incapaz de contener su ira en contra de este. E incluso durante la temporada 3, cuando Rampo le recalca que no ha podido vencer a Dazai, este se enoja mucho al punto de explotar y caer redondito en la trampa de Rampo. Podríamos decir entonces que este pelirrojo tiene problemas de ira, pero démosle un nombre más psicológico. A esto se le conoce como trastorno explosivo, y este es un trastorno del control de impulsos. Se caracteriza por estallidos de violencia sobre las que el sujeto no tiene ningún tipo de control y que aparece ante cualquier situación que genera un estado de frustración o displacer en la persona. Estos episodios suelen incluir violencia verbal, pero también física, por lo que es frecuente que lancen objetos, den golpes o incluso agredan. Hay que tener en cuenta que durante estos episodios la persona no es capaz de hacer un análisis de estas consecuencias y de cómo lo que haya dicho y hecho puede afectarle a los demás y a él mismo. Las causas son desconocidas, y si bien es cierto que hay un componente importante de aprendizaje y vivencias que hacen que estas personas tengan una baja tolerancia a la frustración y por tanto una mayor reactividad ante situaciones que les resulten molestas, parece ser que también hay ciertas causas neurológicas, como una menor actividad en el lóbulo prefrontal. Pero eso se lo dejaré a sus clases de biología. Volviendo al tema de que hay un componente de vivencias, gracias a la novela ligera de Stormbringer podemos decir que Shuya tuvo una infancia difícil, ya que a pesar de haber tenido 7 años cuando comenzó a tener conciencia, es desde ese entonces que sus dificultades comienzan. Piénsenlo, él recién estaba comenzando a conocer el mundo exterior, así que era como un recién nacido cuando pasó lo del arajabaki. Y es también después de ese incidente que es adoptado por Chip, quienes lo alimentaron y vistieron, para luego meterlo al mundo hostil y criminal que se nos presenta en la serie. Pues Chip se dedicaba a robar y a meterse con la mafia, por lo que Shuya aprendió a defenderse a una temprana edad. Sumémosle que en su interior está un dios de la calamidad, que es básicamente echarle más leña al fuego. Hablando de Chip, esta organización también se aprovechó de él, coronándolo como el rey de las ovejas porque tenía una habilidad y por lo tanto era más fuerte. Y básicamente la organización dependía de él, pues así como lo dijo Shirase, si él se unía a la portmafia traicionando a Chip, sería el fin de su pequeña organización. Pero en vez de hablarlo con Shuya, decidieron traicionarlo. Ahora, en este momento para Shuya debió haberse sentido bastante feo, porque no solo fue traicionado por la organización a la que pertenecía, sino que fue traicionado por quienes, asumo, él consideraba a su familia. Y sin embargo, después de que lo traicionaran, siguió protegiéndolos, pidiéndole al Azai que no los mataran. Luego de esto, Shuya se unió a la mafia jurándole lealtad a Mori, y un año después formó parte de las banderas cuyos miembros él consideraba amigos, quienes fueron asesinados por quien se hacía llamar su hermano. Tiempo después, también perdió a sus amigos en el conflicto cabeza de dragón, a manos de las habilidades de estos, pues pasó lo mismo que vimos en The Adapple. Y ya para rematar, Azai, quien a pesar de que lo detestaba, podía confiarle su vida, se fue de la mafia, lo que probablemente se sintió como otra traición. ¿A qué voy con todo esto? Es que Shuya actualmente no parece llevarse con nadie así como de amigos o de compañeros, sino que se le ve más como un lobo solitario, al menos en la serie. Es posible que haya desarrollado un miedo a encariñarse de otras personas, puesto a que éstas se van de su vida rápidamente o lo traicionan. Y a esto se le llama filofobia. La filofobia como tal es el miedo irracional a enamorarse o comprometerse emocionalmente con alguien. En esta, la persona es incapaz de forjar vínculos profundos con otras con las que podría tener una relación sentimental. Y sé que suena más a relación como pareja, pero algunos especialistas afirman que el filofóbico rechaza el sentir amor por un individuo y evita cualquier tipo de relacionamiento afectivo con sus compañeros de trabajo, amigos o familiares, por miedo al rechazo o de una posible separación. Además, es posible que Shuya padezca algo llamado pistantrofobia, que es el miedo a confiar en los demás. Yo creo que en el personaje está bien justificado, ya que ha pasado por muchas excepciones, y con todo eso, es normal que le tenga desconfianza a los demás o miedo a perderlos. Sentir miedo o reticencias es un mecanismo evolutivo y deseable, ya que nos permite anticiparnos a los peligros, discernir situaciones comprometidas y buscar ayuda, ya que si esto no es tratado, puede desencadenar en una fobia severa. Ahora, yéndonos por otro plano, Shuya es un miembro ejecutivo. Sabemos que la mafia tiene demasiado personal, y son solo 5 jefes que se reúnen una vez a las 500, por lo que podemos asumir que una gran responsabilidad cae sobre los hombros de Shuya. Y, dato curioso, este personaje fuma en situaciones de mucho estrés. Aprovecho para decir, cabros, cabras, cabres, no fumen, eso es malo, hace mal. Y, volviendo al tema, es posible que Shuya pase por mucho estrés, por lo que padecería de estrés crónico debido a su trabajo en la mafia, lo que él intenta calmar bebiendo y fumando. Y, además, esta puede ser la causa de su irritabilidad, pues sabemos que el pelirrojo es un poquito mechita corta, si es que me entiende. Ya cambiando el tema, en la novela ligera se nos reveló que Shuya es un clon. Los clones como tal son la copia genética de una persona, y la personalidad está en cierta medida condicionada por los genes, por lo que Shuya podría sufrir de una crisis de identidad. O, más bien, ya la sufrió. Para poder dar contexto, debemos hablar de la clonación humana, y es que esto conlleva a varios problemas psicológicos para la persona clonada. Y hay muchos que defienden que un clon tiene derecho a la ignorancia, es decir, a no saber que es un clon, ya que el conocimiento de los propios rasgos genéticos es en sí mismo inesencial a la hora de poder construir la propia identidad. Sin embargo, al saber que se le presentaría al humano nacido por clonación a propósito de un origen, la conciencia de que es una mera réplica de otro paralizaría este proceso existencial propio de cada ser humano, ya que se antepondría diciéndole que él no es más que una mera copia de otro. Sin embargo, hay que dejar en claro que la personalidad está condicionada por las vivencias y el ambiente, es decir, la personalidad de nuestro Chuya precioso podría ser muy distinta a la del Chuya original, que, al parecer, estuvo gran parte de su vida en un tubo. Entonces, la idea de que creando dos seres humanos con el mismo genotipo ambos tendrán la misma identidad es errónea. Recordemos que en Stormbringer, Chuya sospecha de que es un clon y conoce al Chuya original, y lo que es peor, este muere en sus brazos, de forma horrible. Es algo que la verdad me aterra, ya que, básicamente, se vio morir a sí mismo y eso probablemente dejó una marca. No puedo decirlo a ciencia cierta porque la clonación humana aún no está permitida y para saber cómo afecta algo así a un clon o a la persona que dio sus genes es bastante difícil, pero me imagino que genera un cierto estrés postraumático. Y bueno, eso ha sido mi análisis de nuestro queridísimo Chuya. Debo decir que fue difícil analizarlo, pues no se nos revela tanto del personaje y les pido que, si ustedes son parte del área de la salud mental y quieren hacerme correcciones, son bienvenidos, ya que considero que solo le di una pincelada superficial a este personaje debido a mi falta de conocimiento en el área. Si les gustó el video, no olviden dejarme un like, dejarme su amor en los comentarios y, por supuesto, suscribirse y activar la campanita si les gusta la serie o disfrutan de mis videos. Como siempre, les dejo un par de videos recomendados para que puedan pasar el rato. Y ahora yo me despido. Cuídense mucho. Chao, chao.